¿El motivo de la muerte de Amy Winehouse? La vida de uno de los mayores talentos del siglo XXI se hace presente en Back to Back, la película bibliográfica de Amy Winehouse, quien tristemente formará parte de la generación de los 27, al perder la vida a esta edad. Y es que a pesar de que la película fue señalada por presentarse muy pronto, luego de su fallecimiento en 2011, Sam Taylor Johnson busca homenajear el legado de Amy, intentando comprender cómo sus demonios personales la llevaron al fin. En este sentido, la historia no solo cuenta una situación de adicciones, sino que detalla la forma en la que la prensa inglesa, conocida por su mordaz estilo, del que incluso Beckham ha reconocido sentirse impactado, la llevó a su muerte. La persecución por parte de los medios es retratada a detalle, mostrando cómo la cantante cae fuera de una farmacia y los fotógrafos buscan tomarle una buena foto, sin ayudarla. Titulares como ni siquiera una gran cantidad de maquillaje, puede ocultar el impactante estado de la piel de Amy Winehouse, o es algo serio cuando la chica pen-up tatuada en tu brazo, luce mejor que tú se pueden ver. Y es que la idea de la directora era también ayudar a comprender el capricho de Amy por Blackfielder Seville. Teníamos que entender por qué Amy se enamoró de él, así que no se trataba de hacer un villano unidimensional, dice. Tuvimos que enamorarnos de él para entender por qué ella escribió uno de los mejores álbumes sobre su relación. En cuanto a Beck, no me correspondía juzgar a alguien que obviamente era un adicto, ni a los dos, que tenían esta intensa, aunque tóxica, historia de amor. Pese a que Belle no es la copia de Amy, la idea era el poder encontrar a alguien que no fuera a imitar a la cantante. Había muchas imitadoras brillantes y personas que se parecían a ella o sonaban como ella. Pero Marisa llegó como ella misma. Fue la única en el proceso de audición que no intentó parecerse a ella de ninguna manera, ya fuera con aretes, delineador de ojos o cualquier otra cosa. Describió resaltando el hecho de que la idea del filme es que la gente salga del cine con las ganas de escuchar sus propias canciones.